Ha llegado un nuevo episodio de Loki. En este cuarto episodio, Victor Timely es la clave para salvar a la TVA, ¿pero podrá lograrlo a tiempo? ¿Y qué secretos le va a revelar Miss Minutes a Rabona sobre su pasado? Estos son los secretos y curiosidades del episodio número 4 de la segunda temporada de Loki. Todo empieza donde nos dejó el capítulo pasado, con Miss Minutes que estaba por revelarle un gran secreto a Rabona. A través de un flashback que podemos ver, observamos que He Who Remains y Rabona están en esta misma habitación al final de la Guerra Multiversal. Rabona ha sido una de las generales más importantes para concretar la victoria de He Who Remains, pero aquí observamos que este la traiciona borrando su memoria y eventualmente mandándola ser parte de la TVA. Así mientras He Who Remains reinaba, ella hacía todo el trabajo para mantener a la TVA. Vaya, vaya tremendo cucarachón. Como vimos en el episodio pasado, Miss Minutes fue también traicionada por la versión de He Who Remains llamada Victor Timely, por lo que ahora ambas dolidas del corazón se encaminan a vengarse. Mientras tanto en la TVA llega Victor Timely. En un breve momento donde está solo, se ve a sí mismo en un relieve, dejándole a él una posibilidad de lo que puede lograr. Poco después llegan Loki y Mobius y le comentan que necesitan su ayuda para resolver el asunto del telar de la TVA. Por si no se acuerdan, aquí les resumo rapidísimo qué ha pasado. Ya que está sobrecargado el telar de la TVA que mantiene en orden todas las líneas temporales, la TVA está en peligro, así como las líneas temporales, y la única manera de acceder al telar era con una lectura de Laura de He Who Remains. Ahora con una variante de este que es Victor Timely, creen que pueden lograr resolver la situación. A Victor lo llevan con OV. Aquí conocemos que Timely es un gran fan de este y que basó todo su trabajo en él, pero sorpresivamente OV confiesa que él creó el manual de la TVA basado en el trabajo de He Who Remains, creando así una paradoja, ya que la TVA es causante de dar vida a He Who Remains, pero este también es causante de la existencia de la TVA. OV menciona entonces que esto es como una serpiente que se come su propia cola, haciendo una referencia a su propio nombre, Uroboros, que es justamente un concepto ejemplificado con una serpiente que se come su propia cola, del que ya hablamos en el primer episodio. Aquí coinciden en que deben de expandir la capacidad del telar para que pueda maniobrar más líneas del tiempo sin colapsar, y OV y Victor Timely deben de trabajar juntos para crear una solución. Mientras tanto en la TVA, Sylvie cuestiona a Mobius sobre por qué no se ha ubicado a sí mismo en las líneas temporales, y así quizá reconozca que borrar una de estas líneas pueda tener más impacto de lo que cree. Mobius no tiene una respuesta a esto. Tomando un momento para relajarse, deciden ir al salón de Pais. Loki menciona a la vez que su hermano Thor viajó a la Tierra. Inicialmente él pensó que había regresado más débil, pero en realidad no era así. Esto lo compara con cómo Sylvie se detuvo antes de matar a Timely en el episodio pasado, denotando que ser más humano no es ser más frágil. El perdonar o detenerse antes de dañar a alguien es un aprendizaje que nos vuelve más fuertes como personas. Loki menciona después que destruir es fácil pero construir no, sobre todo algo que está roto. Aquí Loki parece hablar de sí mismo, reconociéndose desde el segundo episodio como un perdedor. Tanto él como Sylvie desde la temporada pasada han estado tratando de no ser lo que el destino tiene para ellos, sino tratar de forjar su propio camino. Y a través de pequeños actos, a pesar de haber cometido errores, siempre intentan hacerlo mejor. Sylvie sin embargo no ha perdonado a Loki y lo confronta diciendo que todo lo que están haciendo es jugar a ser dioses, a lo que Loki confirma que de hecho sí, son dioses. Aquí aprovecho este momento para recordarte que los más Guts se suscriben a Top Comics para no perderse ningún video. De verdad te lo agradezco si te está gustando este video que te suscribas al canal. Regresando al capítulo, Rabona llega a la TVA y ante todos los miembros que intentaron destruir múltiples líneas temporales y que ahora están prisioneros, les ofrece que se unan a ella para liberar a la TVA, dándoles la oportunidad de vivir en una línea temporal cuando todo acabe. Sin embargo la mayoría se niega, por lo que con la misma cápsula que Loki torturó a AX5 en el segundo episodio, Rabona los mata a todos, dejando solo a AX5 quien va a ayudarla. Esto porque después de vivir en la tierra haciéndose pasar como actor, en varias ocasiones durante la temporada ha aclarado que no hay nada más interesante y divertido que vivir una vida normal en vez de servir a la TVA. Tras esto vemos que la TVA está colapsando y que no queda mucho tiempo para que el telar colapse. Los tempads de todos dejan de funcionar ya que Miss Minutes está tomando control de estos. Sin saber que AX5 ha sido liberado, este en un descuido logra raptar a Victor Timely y todos se ponen en alerta para buscarlo. Aquí llegamos al punto que vimos en el primer episodio de la temporada, donde Loki llegó al futuro y justo vio como la TVA estaba colapsando. Sylvie se había quedado atorada en un elevador ya que todo estaba funcionando mal en el lugar. Llegando al escenario del elevador y el teléfono sonando, Loki se da cuenta que su versión del pasado está justo frente al elevador y sabe que él es quien debe podarlo para cumplir el ciclo que vimos en el primer capítulo. Tras hacer esto, Sylvie sale del elevador y contesta en el teléfono. Quien llama es O.B., quien les dice que todo está colapsando y que tienen que ir a ayudarlo. O.B. reinicia el sistema de la TVA, eliminando a Miss Minutes en el proceso. Antes de desaparecer declara que Timely jamás será he who remains. Con cada vez menos tiempo, Sylvie y Loki encuentran a X5. Este traiciona Rabona podándola y Timely por fin está frente al telar. Logrando leer su aura a las puertas hacia el telar se abren, y de todos, él se ofrece para arreglarlo, poniendo un dispositivo que adaptó con O.B. para ampliar la capacidad del telar. Esto crea un paralelismo con cómo Loki y Sylvie han tratado de redimirse a pesar de sus actos. Poniéndose el traje y muy decidido a salir, este sorprendentemente se termina disolviendo tan pronto pone un pie afuera. O.B. había advertido que justo si la energía temporal tocaba tu cuerpo, este se disolvería como espagueti, parecido a como cuando te introduces a un agujero negro. Ante la sorpresa de todos, parece que no queda tiempo ni opciones, y todo parece colapsar con una luz blanca que ciega a los personajes y nos deja con muchas dudas corriendo los créditos. Probablemente este sea el final más emocionante antes del final de la temporada, sobre todo porque Victor Tanley terminó desintegrándose. Aquí quiero aprovechar para decirles que no se me ha olvidado que Jonathan Mayors, quien interpreta a este personaje, sigue envuelto en una serie de acusaciones graves de violencia contra su pareja. Como dije antes de que iniciara la temporada, debido a las diversas huelgas de Hollywood, era casi imposible que se pensara en regrabar las partes de Jonathan Mayors, ya que varios medios reportan que la situación no luce bien para el actor, pues su agencia de representación lo abandonó. Y se dice que en Nueva York hay varios testigos que podrían declarar en contra de Mayors, constatando que la violencia del actor contra varias mujeres se remonta a varios años atrás antes de este incidente. En cualquier caso, creo que por ahora el plan de que él sea Kang y los proyectos que involucran al actor siguen en pie. Y claro, tanto Loki como otros proyectos han declarado que todo apunta a otra guerra multiversal, que desembocará en Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. Lo que puedo intuir es que tan pronto puedan hacerlo, van a recastear el rol de Majors. Y siéndoles franco, tras Ant-Man Quantumania y su presentación como Victor Timely, aunque Majors ha demostrado ser un buen actor, sinceramente Marvel lo ha dejado en ridículo, primero en Quantumania siendo vencido por el estúpido Ant-Man y ahora en Loki siendo un villano patético que no da una. Recastearlo podría ayudar a cambiar la percepción de la audiencia en general sobre el villano, aunque claro, aún nos falta ver el final de esta temporada de Loki, donde seguramente Majors volverá a aparecer, pues básicamente es el protagonista de esta serie y saga junto con Loki. Además no hemos cerrado totalmente su vínculo con Rabona y cómo llegó a formar la TVA. En cualquier caso, creo que este cuarto episodio es el más emocionante de la temporada y nos deja con un gran cliffhanger. ¿Qué pasará con Loki y la TVA? ¿Cómo lograrán salir de esta? Acompáñame la siguiente semana, donde hablaremos del penúltimo episodio de esta temporada de Loki. Por favor, suscríbete a YouTube Comics si te gustan estos videos y sígueme en redes sociales para estar más en contacto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.